Buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal y bueno, como habéis visto en el título hoy tenemos el tag del cubo del cual he sido nominado por el canal Cubeando que os dejaré el link en la descripción para que lo chequeéis, porque es un canal increíble, y sin más empezamos primera pregunta ¿cubo más fácil de tu colección? el cubo más fácil de mi colección sin duda es el cubo Dino ya que no no tengo ni ningún 1x1, ni ningún 2x2x1 es un cubo muy sencillo, son 12 piezas, 12 aristas y con un poquito de intuición se colocan sin problemas prácticamente no no tiene dificultad si te pones a girarlo un poco se puede hasta resolver solo y por mostrar un segundo cubo así también sencillo diría este que al fin y al cabo es lo mismo que el cubo Dino este cubo digamos que es lo mismo aquí tenemos la cruz y es que al cubo Dino le han cortado así en diagonal de forma que aparece esta pieza que lo único que nos obliga a seguir este patrón de colores es decir nos indica por donde donde tener que poner las piezas y le añade un pelín más de dificultad pero poca cosa así que estos serían los cubos más fáciles de mi colección cubos más caros de tu colección los cubos más caros de mi colección pues voy a mostrar dos también y sin duda son dos modificaciones hechas a mano porque son los cubos más caros que tengo en primer lugar voy a mostrar este el 4x4 twist de David abajo también os dejaré el link a su página de Facebook y de Telegram su contacto de Telegram para que podáis contactar con él si es que queréis este o cualquiera de de los otros cubos que tiene también tiene un Mega Minstwist y bueno varios puzzles que podéis ver en su página este cubo me encanta tiene un giro absolutamente excelente vamos como un 4x4 normal y la resolución es bastante entretenida me costó sobre unos 80 dólares y estoy muy contacto con él vamos a dejarlo por aquí y en segundo lugar voy a mostrar el Rex Barrel de Serome de Serome, perdón este cubo me costó sobre los 50 55 dólares ya no recuerdo y ocupa un sitio privilegiado en mi colección es uno de mis cubos favoritos me encanta no tiene ningún problema de giro vamos gira exactamente igual que el cubo Rex normal tiene un peso considerablemente más alto y nada no tengo ninguna pega me parece un cubo magnífico estos serían los cubos más caros de mi colección el cubo que ha sido la mayor decepción aquí podría poner unos cuantos la verdad pero creo que me voy a decantar por este es la bipirámide 4x4 de Diansen este cubo aparte de que el mecanismo interno me parece una porquería por así decirlo gira gira bastante mal y de hecho ahora gira bastante mejor porque le hice unos arreglillos y por ejemplo estas capas de fuera van bastante decentemente pero estas de dentro veis se atasca muchas veces le desmonte le quite un montón de rebabas y demás y el giro la verdad es que es penoso y si eso no fuese poco mirad los stickers no es un cubo que haya usado mucho para nada por el motivo del giro y los stickers son absolutamente malísimos me recuerdan a los stickers que traía el helicópter creo que era de la marca ZQ vamos era y es el primero que tuve que traía de serie unos stickers que tenían como un plastiquito por encima se despegaba era muy asqueroso al tacto y se los cambié y este es que casi no me molesto ni en cambiárselos por lo mal que gira y sería una de las modificaciones 4x4 que más difíciles diría y que más me gustaría sin duda ojalá alguna marca lo haga de buena caridad este sería el cubo que ha sido mi mayor decepción cubo favorito de la colección esta es la cuarta pregunta pues pese a que le pueda sorprender a alguien mi cubo favorito es el helicóptero el clásico no el curvicóptero ni ningún otro el helicóptero veis como os dije estas pegatinas se las puse yo prácticamente al poco de comprarlo porque las otras no me gustaban absolutamente nada de hecho esta ya está ahí levantada tendré que cambiársela otra vez le ajusté le lubriqué y es un cubo excelente me encanta la resolución el tiempo que se tarda en resolverlo no tengo ninguna pega me encantaría que este mismo cubo con esta misma forma se pudiese girar como si fuese un 2x2 yo sé que ahora estos de la marca KG han sacado uno que se gira como un 2x2 que es al final un helicóptero también o similar pero me encantaría este mismo modelo con esta misma forma que se pudiese girar como un 2x2 sería perfecto y voy a voy a sacar otro cubo que va a repetir puesto porque ya ha salido anteriormente y sería el Rex Cube Barrel de Cerome este cubo me encanta le aplica un pelín más de dificultad al cubo Rex clásico tampoco mucho pero un poquito más sí se deforma bastante el patrón de colores también ayuda a dificultarlo un poco y bueno estos serían los cubos favoritos de mi colección cubo más difícil de la colección bueno esta pregunta es un poco personal vamos personal en el sentido que depende de la persona de lo que sepa le puede resultar un cubo más difícil que otro yo los que voy a seleccionar los selecciono en función de lo que me costaron en ese punto donde yo me llegaba es decir en ese momento de la colección fueron dos cubos que me costaron bastante uno de ellos yo creo que no se le espera a nadie en primer lugar el cubo Dreadle en su día bueno me costó un poquito entender como funcionaba sacar los conmutadores de piezas pero también porque no tenía tanta experiencia sobre todo con cubos que se deformaban tanto ni ni que fuesen así tan raros hoy en día tengo otros cubos similares y he conseguido sacarlos con mucho menos esfuerzo pero vuelvo a repetir que todo es la experiencia este es un gran cubo que se le recomienda a todo el mundo tiene un giro excelente se atasca un poco a veces y puede saltar una pieza esa es la única pega que le puedo poner a este cubo pero un gran cubo y el siguiente que voy a mostrar dentro de este puesto es el square one si aquí donde le veis que todo el mundo dirá pero si es uno de los cubos básicos si es uno de los cubos básicos pero yo creo que sacarlo por tu cuenta es un reto importante y un cubo muy entretenido la verdad es que a mi me gusta mucho yo no se porque la gente le tiene tanta manía este es una versión stickerless y bueno este ha sido mi mi puesto número 5 y la pregunta era que cubos más difíciles son primer cubo de tu colección pues el primer cubo de mi colección no le tengo por supuestísimo fue un 3x3 comprado en un bazar chino que por entonces no había los cubos que tienen ahora los bazares chinos desde luego giraba de milagro y luego me compré un Bcube 3x3 que la verdad es que tampoco lo tengo ahora mismo así que en este puesto no voy a mostrar esos cubos puesto que no los tengo y los demás ya fueron posteriores no los considero primeros cubos y ya que en este puesto no he mostrado ningún cubo voy a añadir una pregunta más último cubo en llegar a la colección pues el último cubo en llegar a mi colección ha sido este el Skew Dodecaedro de Mefferts lo vi aquí en mi ciudad y bueno no lo tenía y no me podía no me pude resistir dije lo voy a comprar como todos ya sabéis si seguís mi canal no me gusta nada el Skew y me lo compré para ver si además se gira muy bien por cierto me lo compré para ver si recuperaba un poco la fe en el Skew si es verdad que este es más entretenido y me gusta un poco más que el Skew normal pero todavía no no me acaba de convencer este cubo buscaremos más modificación mira lo estaba resolviendo solo me queda orientar estos centros estos dos centros y bueno este ha sido el tag de la colección y ahora voy a nominar a dos personas en primer lugar voy a nominar al canal Cubic99 que tiene una magnífica colección y estoy deseando escuchar cuál es su tag y en segundo lugar voy a nominar a Cubo Locura que ese sí que tiene una colección soberbia sobre todo en tema de modificaciones y demás y hay unas cuantas preguntas que me interesaría mucho que les dijese cuáles son esos cubos sobre todo en cubos más caros y cubos más difíciles de su colección bueno pues este ha sido todo hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!